¡Hola a todas! ¿Cómo están? Yo soy María Alejandra, por si no me conocías, hasta el día de hoy. Si no estás suscrita a mi canal, te invito a que lo hagas en el botón rojo de aquí abajito. Bueno niñas, hoy estoy muy emocionada porque como ustedes saben, yo soy boguera, entonces Vogue me envía todos los nuevos productos y hoy se los quiero enseñar. Entonces bueno, cuando Vogue me manda una cajita, viene algo así, me parece súper súper linda, y dice llena tu mundo de color, la abrimos y acá dice descubre lo último de Vogue. Entonces vamos a empezar a abrirla, a ver qué hay aquí adentro. Esto se ve algo así, no sé si alcancen a verlo bien, pero bueno, vamos a ir sacando cosa por cosa. Lo primero que veo es esta pomada de cejas en el tono camel, no sé si me quede bien porque la noto un poquito clara, pero vamos a ver qué tal. Y esta nueva como sección de Vogue de cejas está muy 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 chévere, he podido ver algo en las redes sociales. También tenemos esta máscara para cejas, pero esto es para las niñas que tienen como más bellito, que se les mueven mucho los pelitos y se ven súper, no sé, raras, pero con esto todo va a quedar fijo, no se te va a mover para nada el maquillaje, entonces no sé, tengo que probarlo, aunque yo no tengo mucho que fijar, la verdad. Bueno, otra cosa que puedo ver acá es este lápiz y dice sorpréndete con el poder de tus cejas, lápiz iluminador y delineador de cejas, este no lo he visto. Y bueno, viene acá con un cepillito, vamos a ver cómo pigmenta esto y se ve algo así, no sé si alcancen a ver bien. Y por el otro lado tenemos el iluminador. Esto sí no creo que lo alcancen a ver, pero está muy muy chévere porque es muy importante iluminar esta parte de la ceja para que se nos vea más definida y se nos va a ver súper súper bonita. Y bueno, eso fue todo por la línea de cejas, ahora pasemos con lo más importante, pues como desde mi perspectiva, porque ustedes saben que yo amo el rosado, el morado, los unicornios. Vogue sacó una línea y yo soy la más emocionada de la vida, acá la pueden ver. Y bueno, empecemos por estos toppers de labios, o sea, wow, este es en el tono violeta y díganme si no se ve la cosa más linda del universo. Y también viene en un amarillo, o sea, estos colores no podrían ser más de unicornios. Este es en el tono rayo de sol, o sea, hasta los nombres son preciosos. Voy a hacerles un swatch por aquí y al amarillo también. Esto se coloca encima de los labiales para que les dé como ese tono brillito. Para los maquillajes iluminados está genial, genial, genial. Miren, o sea, no sé si ahí lo van a poder ver bien, pero igual voy a tratar de mover la mano para que la cámara capte como estos brillos. Y bueno, otra cosa que tenemos es esta sombrita en el tono perlas de oro. Esto todavía no lo he probado, como pueden ver está totalmente nuevo. Y vamos a hacerle un swatch, oh my god, o sea, me pigmenta demasiado. Voy a hacerle el swatch por acá. Wow, está increíble. Pues nótese que soy la más mala de la vida haciendo swatch, pero de verdad está increíble. O sea, esto se puede utilizar perfectamente sobre iluminador para iluminar acá el lagrimal. O también esta parte, el arco de cúpido. O sea, wow, me encanta. También por acá tenemos esta sombra en el tono Alicia. Es como un verdoso o azul, no sé. Pero está también muy, muy chévere. Voy a hacerle swatch. Wow, miren la pigmentación. Y no sé si ven que es como tornasolado. Esto está muy, muy de moda. Y miren, o sea, wow. Porque de verdad que cada vez me sorprende más con todos los productos que saca. Porque además son increíbles, muy económicos. Y, o sea, soy como la combinación perfecta. También continuamos con los esmaltes de uñas. Y miren esto tan bonito. Wow. Miren, este es en el tono sirena. Está preciosísimo. Este es en el tono centello. Y este es en el tono arcoiris. Está hermosísimo. O sea, este color soy yo totalmente. Este tornasol, rosita, como con destellitos morados, verdes. Literal, esto como que me define. Y bueno, niñas, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. No olviden seguirme en mis dos Instagrams. O bueno, tres Instagrams. Porque estamos de sorteo. Wow. Está increíble. Es una paleta de Beauty Creation en la referencia Elsa. Entonces ustedes no se pueden perder eso. Además es súper, súper fácil participar. Pero ya nos vemos. Y ahora sí, arriba y derecha.